El juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, presentó una recusación en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, al considerar que esta ya externa opinión en su caso y no sería ideal que conozca el proceso de antejuicio planteado en su contra. Según expresa Ruano en su recurso, Valdés ya emitió una opinión cuando la Corte decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio que en 2016 Fessy y la extinta Cicic presentaron contra la magistrada Blanca Stalin, por lo que considera que Valdés no debiera conocer el proceso en su contra. En este caso, la Fundación Contra el Terrorismo busca que se investigue a Ruano por supuestamente haber usado una grabación ilegal para denunciar a Stalin e iniciar un proceso penal en su contra.